El Ministerio Ayuda Social Actívate, perteneciente a la Iglesia Más Que Vencedores, celebra una década de servicio a la comunidad. Nacido en 2014 de un grupo de amigos y miembros comprometidos, el Ministerio ha impulsado iniciativas de desarrollo y solidaridad dirigidas a los más necesitados, ampliando los esfuerzos que ya realizaba la Iglesia a través del Departamento de Ayuda Social. El Ministerio Actívate conmemora 10 años desde su fundación, marcando una trayectoria de servicio dedicada al apoyo de los sectores más vulnerables. Esta iniciativa nació en 2014, cuando un grupo de amigos y miembros de la Iglesia Más Que Vencedores reconoció la necesidad de ampliar los esfuerzos de ayuda social que ya realizaba la congregación a través del Departamento de Ayuda Social. La misión del Ministerio ha sido, desde sus inicios, fortalecer la obra social de la Iglesia, enfocándose en grupos como los pobres, las viudas, los órfanos, los enfermos y las personas privadas de su libertad. Con esta visión en mente, Actívate comenzó sus entrenamientos en junio del 2014, lanzando sus primeras acciones solidarias en agosto del mismo año, con la participación de 20 voluntarios comprometidos. A lo largo de esta década, Actívate ha crecido significativamente no solo en número de voluntarios, sino también en el impacto que ha generado en las comunidades a las que sirve. Desde la entrega de alimentos y medicamentos hasta programas de capacitación y acompañamiento espiritual, el Ministerio ha sido un pilar fundamental para quienes más lo necesitan. El décimo aniversario de Actívate no solo celebra el trabajo realizado, sino que también renueva el compromiso de seguir siendo un faro de esperanza para aquellos en situaciones de vulnerabilidad. El Ministerio reafirma su objetivo de promover el desarrollo integral de cada una de sus acciones, manteniendo siempre un enfoque en el amor y la compasión hacia el prójimo.